Así que... ¡Eh! Hace la... Hace la mano 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 Oye, oye Déjame variar Para que no sea facilita Con la mano arriba ¡Eh! 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 ¡Vacilita! ¡Vamos de la mano en el marido! ¡Vacilita! ¡Vamos de la vuelta porque sea! ¡Vacilita! Cuando fue a la costa de sí Y como empezó con reacción La solada estaba verde Y allá en galletón Pero la de calzada va a pasar Ahora en esos tiempos cambió la situación Se fumó puro crisis Y entre a moviltencor A fumar tu madre crisis Y hace falta un pilletón Y si fumas fue de mama ¿ usually a sus berants? Si te gusta mai la vida ¡Vacilita! 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 Toc! Si te gusta mai la vida ¡Vacilita! 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 ¡Vacil öl! Uuuuh ¡Vacilita! ¡Vacilita!